Fidel Alejandro Castro Ruiz Fidel Alejandro Castro Ruiz nació en la localidad de Virán, dentro del municipio de Mayarí, en la provincia de Holguín, una de las 15 provincias de Cuba, y aunque era una comunidad muy pequeña, su padre, Ángel Castro Argís, un inmigrante español, terminó convirtiéndose en un acomodado terrateniente con una plantación de azúcar próspera, por lo cual, él tuvo una vida sin carencias como se pensaría. Fidel ha sido el tercer jefe de estado con mayor tiempo en el poder, con 49 años, después de la reina de Inglaterra, con más de 64 años, y del rey de Tailandia, con 70 años. El 29 de septiembre de 1960, estableció un récord Guinness al pronunciar el discurso más largo de la historia frente a las Naciones Unidas, con una durazón de 4 horas y 29 minutos, casi tan largo como jugar una entrada completa de un juego de béisbol. Aunque los gamers de ahora lo reconocerán más como el antagonista de la primera campaña en Call of Duty Black Ops, y también se puede elegir como personaje en el mapa zombie del mismo juego. Aunque a Castro siempre le será recordado por tener en todo momento un habano encendido, la realidad es que dejó de fumar por el año de 1985, hace más de 30 años. La emblemática barba de Fidel tiene un significado, y es que cuando se unió a la guerrilla como independentista en su país, dijo que la barba era un símbolo de guerra, y que se la quitaría cuando se cumpliera su promesa de tener un buen gobierno, y pues hasta la fecha no se la ha quitado. Las joyas de la familia son un grupo de documentos catalogados como secretos guardados por la CIA estadounidense. Comprenden la historia de esta agencia y entre ellas se encontraron los documentos de la operación ZR Rifle, que es el nombre que se le daba al complot por parte del gobierno estadounidense para asesinar a Fidel Castro. Los servicios de inteligencia cubana contabilizan hasta el 2007 un total de 638 intentos de asesinato, siendo el presidente que lanzó más intentos, el expresidente Ronald Reagan, con 197 intentos. Pero no en todos lados fue considerado un villano, ya que en varias partes del planeta se le condecoró en varias ocasiones, incluidos el collar de la Orden al Mérito de Chile en 1972, que es la máxima condecoración del país, la Medalla de Oro del Senado de España en 1988, Orden de la Bandera Nacional en Primera Clase, que lo adjudica como héroe en la República Popular Democrática de Corea del Norte en 1986, entre muchos otros. Fundó en 1955 el movimiento revolucionario llamado 26 de Julio, cuyo fin era el de derrocar al dictador Fulgencio Batista. Siguió personalmente al frente del poder en Cuba hasta el 2006, hasta que Carlos Valenciaga, su secretario, anunció que lo delegaba a su hermano Raúl Castro provisionalmente, ya que debía someterse a una cirugía intestinal, pero a su avanzada edad en el 2008, delega definitivamente el cargo por motivos de salud.